¡Hola chicos! Bienvenidos al canal, bienvenidos hoy domingo a una nueva sección que vamos a abrir todos los domingos y que vamos a hablar un poquito, ¿no? Todos acerca de Dragon Ball Super, acerca de las novedades, de las noticias de Dragon Ball Super, del manga, ¿no? Del manga y del anime en un futuro, si cabe la posibilidad de que haya un anime. Para reforzar esta sección, me gustaría que toda la gente que está en el canal por Dragon Ball, por amor a Dragon Ball, a la serie y al universo de Dragon Ball, le diese a like a este vídeo, porque considero que es importante y hacer un vídeo de charla hablando de esto, creo que es bastante, bastante interesante. Como ya sabéis, se filtra siempre la revista V-Jump. La revista V-Jump es la revista donde suele haber contenido de anime, tanto de Dragon Ball, como de Naruto, como de One Piece, como de Yu-Gi-Oh! Muchos animes están metidos dentro de esa revista y es una revista muy fuerte en Japón. Muchas veces anuncian el manga de Dragon Ball Super. Como ya sabéis, Dragon Ball Super acabó en el torneo de poder, pero el manga continúa con el famoso enemigo Moro, que es un enemigo que realmente es increíble. Y la noticia de este vídeo viene realmente por ahí. Dragon Ball Super está a punto de finalizar la saga de Moro y ya hay filtraciones, ya hay filtraciones de la revista V-Jump, filtraciones de potencia. Además, han confirmado también que Dragon Ball Super, el manga, continuará con una nueva saga y probablemente se anuncie para navidades, para diciembre. Como ya sabéis, la saga de Moro está siendo muy intensa, muy épica. Yo, de hecho, no me he empezado a leer el manga, pero he visto algunos avances y he visto algunas cositas y podríamos ver, esto no es spoiler, el Ultra Instinto con Moro, podríamos ver muchas cosas. Podríamos ver al nivel máximo a Vegetta, al nivel máximo a Goku y otras muchas cosas más, con lo cual es interesante. El manga continúa bajo el nombre de Dragon Ball Super, con lo cual yo os lanzo una pregunta. ¿Creéis que el anime, no el manga, el manga son los cómics, el anime, ¿creéis que va a continuar, que se va a lanzar? Esa es la pregunta que yo os realizo desde aquí, ¿no? Como ya sabéis, va a empezar un nuevo anime de Dragon Ball Quest, que ya ha cogido una franja horaria y no hay noticias de un nuevo anime de Dragon Ball, pero yo creo que en un futuro a lo mejor se puede confirmar. No hay nada de anime de Dragon Ball, los canales que veáis que dicen que Dragon Ball Super vuelve a la televisión en formato de anime es completamente falso, no hay nada, ni ningún indicio que nos diga que el anime de Dragon Ball Super va a volver, pero sí hay confirmaciones ya de que la saga del manga va a continuar. Esto no quiere decir que realmente vayan a sacar un anime, podrían sacar una película, por ejemplo, que también se ha hablado de ello. Pero lo más importante es que la saga de Moro está a punto de terminar, si es que no ha terminado ya, y van a anunciar un nuevo, digamos, una nueva saga. Esto es increíble. La saga yo creo que se empezaría a realizar para 2021, con lo cual, no sé cuánto tiempo quieren alargar el manga. A ver, yo confío, por esa regla de tres, que si siguen alargando el manga, yo confío que haya un anime en un futuro, que haya una serie de televisión, y que nos nutramos también los jugadores de videojuegos con nuevas sagas, aunque la saga de Dragon Ball Super aún no se ha hecho estándar en los videojuegos de Dragon Ball. Falta ver el DLC de historia de Dragon Ball Z Kakarot, pero me parece una iniciativa muy interesante, y una iniciativa muy enriquecedora, que Dragon Ball Super continúe. Para mucha gente que no se lee el manga o no está informada, sé que Dragon Ball Super ha terminado con el torneo de poder, y ya no han hecho nada más. Pues esto es erróneo. El manga sigue funcionando, siguen escribiendo, siguen dibujando, Toyotaro es un dios, obviamente, para mí. Y se ha hablado de una posible saga nueva, aún no hay nada respecto a enemigos que yo sepa confirmado, y esto realmente es increíble. He reservado el domingo, porque el domingo es un día de relax, para ver formatos de videos así. Yo no quiero engañaros, no quiero que penséis que va a haber un nuevo anime, y que va a haber algo nuevo, porque realmente no gano nada. Entonces, voy a decir la verdad. Y la verdad es que va a haber una nueva saga, eso sí que está confirmado en el manga, pero me gustaría que hubiese un nuevo anime, una nueva serie, un nuevo formato de televisión. ¿Vosotros qué opináis? ¿Creéis que va a volver Dragon Ball Super a la televisión? Además, en cuanto a ingresos, ha batido casi todos los récords con la película de Dragon Ball Super Broly, y la verdad es que está bastante bien. Es una serie, es un anime, que genera unos ingresos bastante considerables. Pero eso no quiere decir que se vaya a realizar una serie de televisión. Quiero recordar que de Dragon Ball Super a Dragon Ball Z ha pasado un porrón de años, y han transcurrido dos películas de por medio, oficiales, ¿eh? Dragon Ball Z, Resurrección de Freezer, y Dragon Ball Z, perdón, Dragon Ball Z, La batalla de los dioses, y Dragon Ball Z, La resurrección de Freezer, y mirad cuántos años hemos estado sin ningún anime en televisión de Dragon Ball Super. Tengo miedo de que eso vuelva a ocurrir con esta continuación de Dragon Ball Super. Sí que es verdad, y sí que os comento que Moro me encantaría verlo en anime, me encantaría verlo en serie de televisión, y sobre todo en videojuego, de forma oficial. De todos modos, estamos de enhorabuena para los que somos fans de Dragon Ball, porque pasamos una etapa dorada, por así decirlo, con juegazos como el Dragon Ball Xenoverse, el Xenoverse 2, el Dragon Ball Fighter Z, el Dragon Ball Z Kakarot, muchísimos juegos de Dragon Ball, donde podemos ver parte de contenido de Dragon Ball Super y jugarlo, además. Por tanto, eso es una edad de oro, porque venimos de unos videojuegos que realmente en PlayStation 3 no eran de lo mejor del mercado, y más viniendo de los Tenkaichi, de los Budokai... Entonces, tuvimos ahí un descuadre, pero Bandai Nango ha vuelto a realizar buenas y nuevas obras maestras en los videojuegos y también en la serie de televisión. Quiero saber vuestra opinión en los comentarios. Quiero que me digáis si creéis que Dragon Ball Super, el anime, va a volver, y va a volver con fuerza. Me encantaría saberlo, me encantaría leeros, os iré leyendo poquito a poco. Y si esta sección os gusta, no voy a comentar nada del manga, porque no quiero hacer spoiler a nadie. Quiero que si queréis ver el manga, pues, o adquiráis una versión, o lo busquéis por internet, o, en fin, lo dejo a vuestra mano, pero yo no quiero comentar ni hacer ningún spoiler de la saga, porque entiendo que hay gente que no le gustan los spoilers, y eso hay que respetarlo. Pero doy mi opinión. Puedo decir que la saga de Moro está a punto de filarizar, que han confirmado una nueva saga, que lo veremos en la revista del V-Jam, que se están filtrando cosas tanto del Kakarot, como del Dokkan, como del Legends, como de Dragon Ball Super, el anime. Y eso lo podríamos ver en la edición de diciembre. Y estamos de enhorabuena en cuanto a Dragon Ball. Así que, los domingos va a haber esta sección de relax, tranquilitos, para que estéis jugando, estéis cenando, estéis aburridos, y os veáis este vídeo, lo pongáis de fondo, lo escuchéis, y eso sí, voy a pedir muchísimos likes para este vídeo, para seguir apoyando la serie. Voy a pedir que en la descripción me podéis seguir en el canal de Twitch, que es muy fácil y es gratis. Además, donde estamos jugando, pues, últimamente al FIFA 21 y a muchos juegos en Twitch. Me podéis seguir en Twitter para estar informados de cualquier captura y cualquier novedad y última hora de los DLCs de Fighter, de Xenoverse, de Kakarot, de Dragon Ball Super y de todo. Y por último, me podríais seguir en Instagram, que es una red social, que si conseguimos llegar a 10.000, y cada uno pone su granito de arena. Y me sigue, repito, está todo en la descripción, podríamos con 10.000 seguidores conseguir el deslizar hacia arriba, que eso nos ayudaría a que vosotros, cuando publique un vídeo en Instagram, entréis directamente y no tengáis que poner links ni poner nada. Todo mucho más fácil. Y activar la campanita en este canal. Muchas gracias por verme, muchas gracias por escucharme. Si queréis que haga alguna reacción, algún episodio de Dragon Ball, si queréis que haga algo relacionado con Dragon Ball, me lo podéis poner por los comentarios. Yo sabéis que los leo, aunque no puedo contestaros a todos. Y veremos a ver si lo puedo llevar a cabo. Muchas gracias, Saiyans, por verme, por escucharme. Hoy domingo, un día de relax. Y nos vemos el siguiente domingo con Dragon Ball. Súper, con novedades, con noticias, con cositas de Dragon Ball. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.